Mañana soleada en el páramo madrileño que irradió velocidad e imaginación a los hombres de Preciado. Minuto 25 de partido, falta que lanza Andreu sobre la cabeza de Congo y testarazo inapelable del delantero esportinguista. Un gol que merece la pena ver repetido. Terminaba la primera mitad sin apenas contratiempos para el equipo Gijones. Primeros minutos de la segunda mitad y golpe de suerte para el Sporting. Saca esta falta Andreu que roza a uno de los componentes de la barrera que se deshace ante el lanzamiento. Segundo gol que encaja a Dan. El cancerbero madrileño no se siente responsable del desaguisado defensivo. De ahí esta reprimenda a sus compañeros. Minuto 84. El árbitro del comité andaluz, Paradas Romero, señala en esta jugada que se produce en el área Gijonesa el punto de penalti, pero tiene la habilidad de consultar lo sucedido con su asistente que le informa. Posiblemente le informa bien. Rectificar es de sabios. Tercer y último gol del Sporting. Andreu asiste a Diego Castro que recibe en el área madrileña. Se recrea. Tumba a uno y a otro y marca. Este tanto suena a traca de final de fiesta. El Sporting volverá mañana a los entrenamientos. Le espera el vecindario. Equipo que cierra la clasificación en segunda división.